Pero mientras tanto, señores, vamos a pasar del otro lado del estudio con nuestra queridísima Condesa, que todos los días, señores, yo no sé qué ella se hace. Ella está igual que el negro, que no sabemos cuál es el truco, cuál es el misterio que tienen, pero todos los días se ve mejor. Así es, se ve mejor. Queridísima Condesa, en Sobre la Mesa, adelante. Gracias, Michelle. Buenas tardes. Buen provecho. Señores, los que me extrañaron hoy en Abriendo la Mañana, amanecí mal, grave de una migraña, pero gracias a Dios estoy ya un poquito mejor. Y aquí estoy en Sobre la Mesa. Discúlpeme los días que no he podido venir a Sobre la Mesa. Lamentablemente el trabajo, otro trabajo no me lo ha permitido, pero ustedes me entienden, ustedes me comprenden. El mundo de la mujer de hoy en día, el pluriempleo. Bueno, señores, qué pena enterarme de que la joven que supuestamente se lanzó de un vehículo público ayer en la tarde, en la mañana, falleció. Daniela Sánchez Roa falleció. Sus familiares están pidiendo que las autoridades esclarezcan lo que pasó realmente. Realmente el conductor del vehículo, luego de Daniela caer al pavimento, se dio a la fuga, lo capturaron. Está en manos de la justicia, de la Policía Nacional. Y no sé qué pensar realmente. Los accidentes pasan, eso es cierto. El conductor alega que cuando él estaba estacionándose en la avenida John F. Kennedy, porque ella tomó el vehículo en la Kennedy con Churchill, porque ella residía en el barrio Claret y trabaja en Downtown Center. Imagino que para coger un vehículo, que era la rutina que ella hacía a diario, tomar el vehículo en la Churchill con Kennedy, hasta la Núñez de Cáceres, y en la Núñez de Cáceres tomar entonces otro vehículo, otro carro público, hasta Downtown Center, que está en la Bolívar, Rómulo Betancourt, esquina Núñez de Cáceres. Es una pena. Imagino que debe haber cámaras en esa área, porque ya tenemos cámaras en muchos lugares, y ese es un punto estratégico. Avenida Winston Churchill, esquina Kennedy, John F. Kennedy. Y vamos a ver qué pasa y qué arrojan las investigaciones. Paz al alma de Daniela, una joven de 29 años. Papá Dios le dé conformidad a la familia, porque no es fácil. Y esperemos que se esclarezca lo que realmente pasó con este accidente, podríamos decir, en lo que nos dan el resultado de las investigaciones. Por otro lado, otro problema que hay que resolver es que supuestamente en Boca Chica todavía continúan vendiendo y capturando y vendiendo el pez loro que está en veda. No se sabe si es indefinida o hasta qué tiempo. Lo cierto es que está en veda y un reportaje del Diario Libre habla de que todavía siguen establecimientos vendiendo el pez loro. Por otro lado, y por ese mismo camino, fue Medio Ambiente quien emitió la resolución en donde se veda la captura del pez loro. Vamos a continuar entonces con Medio Ambiente a propósito de los incendios forestales. En una entrevista que tuvimos en Abriendo la Mañana, antes de ayer, creo, con un experto en Medio Ambiente, él me explicaba que los incendios forestales son cosas naturales, en muchos casos. Cosas de la naturaleza para acabar con las plagas, en especial en tiempos de sequía, entre otras cosas. Pero ahora mismo estamos en una época de sequía que ha durado muchísimo tiempo, que está afectando a los ganaderos, que está afectando a los agricultores, entre otras cosas. Pero en esa conversación, Caminero decía que por qué el ministro de Medio Ambiente no tenía previsto que para los tiempos de sequía lo que se siembra y lo que se manda a sembrar son los productos de ciclo corto, algo entendible. Yo vengo del campo, yo soy de Montecristi, mi padre biológico es agricultor, él siembra banano, también siembra arroz. Eso es cierto. Pero, aparte de eso, ustedes que están en sus hogares y no conocen de esto, no van a entender todo lo que yo le podría decir acerca de esto y lo que habló el especialista en Medio Ambiente. ¿Qué está pasando? Tenemos un ministro, el señor Estevez, de Medio Ambiente, que no es un experto o especialista en Medio Ambiente. Y entiendo que el cargo para ministro de Medio Ambiente le corresponde, y díganme si no tengo la razón, a un experto en la materia. Porque hay otros ministerios en los cuales puede un administrador de empresa, un abogado, entre otras carreras, podría ser ministro de algunos ministerios. Pero en este caso no. En el caso del Ministerio de Medio Ambiente, se necesita un especialista en el área. ¿Eh o no, Rafi? Lo cierto es que este ministro, y no tengo absolutamente nada con el ministro Estevez, señores. Hay personas que se toman las cosas personal. Nada que ver. Yo simplemente, vuelvo y lo repito, soy el filtro, soy el canal entre la ciudadanía y el gobierno. Señor Presidente, estamos teniendo problemas. No se está dando respuesta a la problemática medioambiental. Son muchas las quejas. Entonces, señor Presidente Danilo Medina, ¿por qué no cambiar y buscar un especialista en la materia para el Ministerio de Medio Ambiente? Estuve leyendo que si en 10 años, en estos 10 años que vienen, no tomamos medidas, medidas para preservar nuestro medioambiente, el calentamiento global va a aumentar a un 3%. Y eso sería una desgracia a nivel mundial. Con solo 1.5 que aumenta el calentamiento o medio punto, ya van a haber tragedias. Entonces, debemos empezar, todos, todos, usted, yo, a tomar medidas desde el hogar, a cuidar nuestro medioambiente, a enseñarle a nuestros hijos cómo preservar nuestro medioambiente. Primero, va a llegar un momento que va a haber más basura que gente. Claro, si no aprendemos a reciclar, si el gobierno no toma medidas para utilizar todos esos desperdicios, toda la basura y poderla convertir en algo útil que se puede hacer. Aplaudimos la iniciativa del alcalde, Abel Martínez, en Santiago, quien ya tiene su planta de procesamiento. Óigame esto, señor, eso da vergüenza. A ver lo que tiene, son dos años, son dos. Dos años como alcalde de Santiago. Y Santiago ahora mismo es un ejemplo. El cambio que ha dado Santiago y las medidas que está tomando Abel Martínez. Es claro, con ciertos defectos, pero nadie es perfecto, ninguna gestión es perfecta. En Puerto Plata estamos teniendo problemas con el vertedero y el humo. Problemas, problemas con los cruceros que tanto anhelábamos que llegaran a la República Dominicana, en especial al polo turístico de Puerto Plata, que estaba muerto y ahora está resucitando. ¿Y el vertedero nos está dañando el negocio? ¿Qué vamos a hacer en Puerto Plata? Debería hacerse una cumbre de todos los alcaldes para que se trate el problema del procesamiento de la basura. Cada provincia debe tener una planta procesadora de la basura. Y hay que hacer los esfuerzos correspondientes para que cada provincia tenga su planta de tratamiento. Se escucha muy lindo, puede ser que no sea fácil, pero así como hay recursos que aparecen de la noche a la mañana y se cogen préstamos para hacer lo que se le da la gana muchas veces, así se puede coger un préstamo a nivel nacional para una planta de procesamiento de basura en cada provincia. Tenía que hablar también del ministro de Agricultura, pero no me da el tiempo. Esto ha sido por hoy. Era lo que quería decir. Y ya lo dije, esto ha sido sobre la mesa.